Tiempo de trabajo en vivo y en directo rápidamente, Amalia. Juan, estamos contigo. ¿Qué tal, Amalia? Marcelo, buenos días. Saludos también para toda la teleaudiencia. Imagínense, compañeros, que ustedes llevan todos los días a sus hijos hasta la escuela, al colegio, y un día viene el chico y les dice, mamá, papá, hay un depravado frente a la escuela que empieza a masturbarse frente a nosotros. Bueno, eso fue lo que pasó, compañeros, el día de ayer aquí en el barrio Monseñor Bogarín, en Mariano Roque Alonso. Estamos más o menos a unos 30 metros de la transitada ruta Transchaco, en este punto donde yo estoy parado. Es donde siempre se coloca una persona adicta para... Supuestamente se pone a dormir acá, de acuerdo a lo que dicen los profesores del colegio que está aquí enfrente. Se coloca en este sitio, hace como que está durmiendo y empieza a controlar todo. Ayer en horas de la mañana, esta persona, que siempre suele andar aquí por este lugar, empezó a masturbarse frente a los alumnos, compañeros. Imagínense este hecho tan feo que sucedió aquí en este barrio. De acuerdo a lo que mencionaron los profesores aquí que nos hablaron, se acercaron junto a nosotros. Lastimosamente no están autorizados a hablar. Dice que todos los días este señor suele estar acá. Aparentemente es una persona que siempre se encuentra por la calle y todo eso. Y ayer los vecinos tuvieron que actuar aquí prácticamente, sacarlo corriendo. Porque imagínense ese hecho que sucedió. Siempre suele estar en esta plaza. Es una plaza que está acá frente al colegio. Ustedes ven, hay una canchita aquí. Los chicos suelen venir a jugar acá, chicos, jóvenes. Y me dicen los vecinos, Marcelo Amalia, lastimosamente el barrio se volvió muy peligroso últimamente porque los adictos coparon la zona. Coparon absolutamente la zona. Se roban planteras, se roban focos, se roba todo lo que se encuentra en este sitio. Nosotros, respecto a este caso, a esta denuncia grave que hicieron los padres y docentes de esta institución educativa, fuimos hasta la comisaría décima a conversar con las autoridades policiales. Ellos mencionaron que todos los días se hacen los controles en el horario de salida y entrada de los estudiantes. Conversábamos con el subcomisario, Hugo Troche, y mencionaba lo siguiente. Buenos días. Sí, el día de ayer, hora de la mañana, aproximadamente entre las 7 y 30 de 08 horas, se recibió una llamada a través del sistema 911. Repite a una persona que estaba realizando acto de ese institucionismo en una plaza. Se tenía una escuela donde se envió la motopatrullera, como la patrullera en sí, en el lugar, pero una vez llegados los personales, ya esta persona ya no se encontraba más en el lugar. Ahora, su comisario, ¿es la primera vez que llegan denuncias como esta, al menos aquí de la zona o en la ciudad? ¿Es la primera vez que estamos teniendo una denuncia de ese índole? Sí, pero recibimos vía llamada, como le manifesté, a través del sistema 911, denuncia formal, no tenemos. Pero estamos en la etapa de tratar de ubicar a esta persona para poder realizar el procedimiento que corresponde. Y como le manifesté, está cerca una escuela donde existen varios niños. Ahora, su comisario, ¿la patrullera suele estar ahí en la zona de la escuela, haciendo una patrulla respectiva todos los días? Claro, siempre está en la hora de salida, hora de mañana, de tarde, está realizando su recorrido correspondiente. Y más ahora que tuvimos esta denuncia, estamos potenciando nuestra patrullera por el lugar. Comisario, de acuerdo a la llamada, ¿qué tipo de características se vio a esta persona? Se vio a una persona de sexo masculino, con vestimenta así, forma sucia, que se estaba, supuestamente, estaba realizando el acto de exhibicionismo. Dio la característica, pero como le manifesté, no la encontramos. Pero no le quiero dar tantas explicaciones sobre su característica, porque estamos en la etapa de investigación, investigativa, para poder ubicarla. Probablemente, comisario, entonces, de acuerdo a lo que mencionaron, sería una persona que suele estar por la calle siempre. Y la persona que llamó al sistema 911, nosotros conversamos vía celular con la persona, pero no nos pudo manifestar si esta persona es habituada del lugar. O sea, no le conocen, no le ubican. Bueno, se hace la denuncia, Marcelo, viene la policía para aquí revisar la zona, para ver si encuentran a esta persona. Lastimosamente, esta persona logró huir de la policía, porque los vecinos, prácticamente, lo echaron, por así decirlo, a patadas, ¿verdad? Miren lo que es esta plaza, linda plaza. Lastimosamente, está un poquito sucia nomás, pero detalle mía. Todos los juegos para que los chicos puedan divertirse aquí. Y me dicen los vecinos, no podemos, no pueden venir los chicos, por justamente que ocurren cosas como estas. Si no es un depravado, viene una persona, un delincuente que está pescando por aquí. Bueno, en un descuido te roban el teléfono y salen corriendo, ¿y quién los alcanza? Dice que Marcelo Amales utiliza la famosa técnica del... Ahí se echaran, ¿verdad? Quieren darte lástima. Vienen así, rengueando, haciéndose como que están dolidos, enfermos, tratando de darte lástima. Uno empieza a hablar con ellos, se adentra un poquito más, le pregunta qué necesita. Y en uno de esos, en un descuido, te saca el teléfono. Y sale corriendo. Y vos te quedás ahí, Marcelo Amales, no sabés qué hacer. Sí, exactamente. Ahora, si giramos un poco a tu espalda, veo chicos que se están movilizando, creo que saliendo también un poco ya en este horario. Sí, ahí nos saludan. Exactamente. Son alumnos que, te cuento, Marcelo, acá a 10 metros está el colegio, un colegio privado. Tienen acá unas cuadras, su complejo deportivo. Son chicos que están yendo para hacer la actividad de educación física. Claro, claro. Y es justamente en el horario de entrada y salida de estos chicos que vino esta persona, este depravado, a hacer lo que hizo. Pero, lastimosamente, ahora muchos vecinos se encuentran trabajando, ahora no están en las casas para hablar con nosotros. Conversamos nosotros con una vecina que mencionaba que ya no están tranquilos últimamente, que el barrio está minado de adictos, que vienen, muchos son esos que están acá limpiando los vidrios, ¿verdad? Que de día trabajan y de noche dice que aquí, Marcelo, es tierra de nadie. No se puede estar tranquilo, no puedes salir a tu, no, no puedes salir a caminar, no puedes salir a tu hereda porque cualquier cosa te pueden robar. Escuchemos lo que mencionaba esta vecina. Sí, ayer en el transcurso de cerca del mediodía, en horario escolar sería, había una persona así tipo como un desaliñado, que generalmente hay mucho luego acá en el barrio, que estaba masturbándose y era en horario en donde las criaturas estaban saliendo del colegio. Se denunció en un grupo así vecinal que tenemos acá en la zona y mediante eso creo que algunos le pidieron para que se abandone el lugar. Pero este lugar está lleno de drogadictos, de gente así que están robando focos. Es un lugar muy inseguro, muy inseguro. Al menos este caso, como en este caso en particular, es la primera vez que ocurre, ya hubo denuncia anteriormente. Este caso es la primera vez, pero de gente que está todo el tiempo con la droga, fumando ahí en la vía pública y así sin temor a nada, es cotidiano, todos los días, sí. Al menos esta persona que ustedes, lo que pasó ayer, está siempre por la zona, ¿qué dijeron? Hay los que son así cotidianos, que ya se le conoce y que son los que están robando los focos, descomponiendo la, qué sé yo, los... Preocupante la situación aquí en el barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso de la audiencia, Marcelo Amalia. Recién estaba por acá con nosotros también los agentes de la comisaría décima central, ellos que se encuentran paulatinamente, cada tanto hacen su patrullaje por aquí. Nosotros llegábamos y casualmente pasaban también aquí por la zona, haciendo su patrullaje rutinario. No pueden estar lastimosamente todo el día porque tienen otro servicio, ¿verdad? La ciudad es bastante grande y nos mencionaban, siempre que nosotros ven que la patrullera va rondando por acá, desaparecen todos. Nosotros nos vamos un ratito y vuelven todito otra vez. Me parece que se avisan entre todos los... Esta gente, ¿verdad? Una linda plaza que lastimosamente los chicos no están pudiendo disfrutar ya últimamente por este problema. Minado de adictos la zona, Marcelo Amalia, que ya no pueden prácticamente estar seguros porque pueden pasar cosas como la que pasó ayer frente a este colegio, esta institución educativa que está aquí en la zona, en donde los chicos tuvieron que presenciar este acto tan deleznable de compañeros. Y nosotros también estamos recorriendo aquí, viendo imágenes en circuitos cerrados y nos dicen muchos, la zona, a veces hasta las cámaras nos roban, nos roban focos, nos roban cámaras, nos roban planteras. Ya no sabemos qué hacer, nos dicen. Entonces, nosotros venimos también aquí a ver la situación aquí del barrio, compañeros. Totalmente el drama de la adicción que se traslada al plano de la inseguridad y que hace que estos vecinos estén así más tiempo dentro de su casa porque no están seguros siquiera cuando van a la despensa y los chicos cuando van al colegio. Juan, vamos a volver contigo ante cualquier novedad. Muchas gracias por este contacto completito al relato. Perfecto, Marcelo. Vamos a estar atentos ante cualquier novedad. Gracias, Juan Salinas. Hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir con más temas para ustedes. Gracias.